Bueno en este video voy a explicar lo que viene siendo estándares de programación así como lo que viene siendo la opción switch y lo que viene siendo las iteraciones como el do while y el condicional if Primero que nada tenemos este programa que sirve como un menú cada opción del menú nos va a permitir realizar una operación y esta operación nos va a arrojar un resultado y al final del menú o el resuelto la operación nos va a preguntar si queremos volver a entrar en el menú para seleccionar otra opción o si deseamos salir Para crear un menú se necesita un comando que se llama switch Este switch depende de una variable entonces dependiendo de lo que entre a esta variable va a ser el caso como aquí lo vemos caso 1 caso 2 caso 3 caso 4 y caso 5 dependiendo del número que yo introduzca entre el 1 y el 5 va a ser el caso el cual el programa va a ejecutar Si yo introduzco cualquier otra cosa que no sea los comandos como ya vimos 1, 2, 3, 4 o 5 nos va a decir que la opción es inválida y que tenemos que elegir otra opción Cada caso o cada cada parte del switch está compuesta por caso lo que bien va a leer seguido de lo que viene siendo la estructura el cuerpo y al final tenemos un break que va a permitir identificar donde inicie donde termina cada caso y donde inicia el siguiente En un switch podemos tener tantos casos como queramos y para cerrar el final el último caso debe ser uno que diga default Este nos va a permitir que cualquier otro argumento introducido va a dar como opción esta Si Bueno a continuación tenemos lo que viene siendo los estándares los estándares los estándares quiere decir que es la forma en que se escribe un código como podemos ver aquí este código está alineado seccionado por partes teniendo un menú caso caso y dentro de cada caso podemos ver como es que están alineados y anidados dejando un espacio entre cada uno haciéndose fácil al usuario de leerlo claro que el programa no le interesa el programa puede leer todo esto ya sea si estuviera en una línea todo amontonado y de forma brusca sin embargo es elemental y crucial para el usuario verlo de una manera clara y poderse dar cuenta donde empieza cada cosa donde termina y la estructura del código siendo esto una manera estética más que nada eso son lo que viene siendo los estándares de programación darle estilo y estética al código para que sea más fácil para el usuario leerlo eso es ahora lo que vienen siendo los los do while las iteraciones tenemos que como por ejemplo en el caso 4 tenemos una condicional esta condicional va a evaluar si esta variable es igual a 0 la respuesta es 1 si no va a entrar a otro ciclo este ciclo va a a darnos este como factorial el factorial de un número entonces si esto es correcto esto se va a hacer hasta que se cumpla esta condición dentro de esto tenemos la condición de lo que viene siendo la operación para el factorial entonces esto es una condicional anidado con un while y como podemos ver todo el programa en si está englobado por un while esto quiere decir que el programa va a correr o va a realizar iteraciones infinitas hasta que se le indique al programa que ya no se debe de correr como podemos ver aquí nos pregunta desea volver a mostrar el menú tenemos como opción responder sí o no si respondemos sí el programa va a correr y nos va a volver a preguntar las opciones del menú si ponemos que no el menú se va a cerrar y la ventana del programa va a finalizar así es como funciona lo que viene siendo un do while para evaluar si el programa va a seguir corriendo indefinidamente hasta que cumpla una condición gracias